Bienvenidos a la segunda parte de nuestra aventura por la Villa Joyosa. Ahora estamos en la fábrica de chocolate. Chocolates Valor, uno de los chocolates tradicionalmente, hablando más importantes, de España. Estamos en la entrada, aquí vemos la bienvenida, los horarios y los días en los que hay charlas o visitas guiadas en diferentes idiomas, normalmente inglés y español. Continuamos nuestro recorrido, ya hay gente, normalmente son grupos de un máximo de 50 personas para entrar al museo. El museo, esta es la entrada del museo y aquí empieza nuestra aventura por la fábrica de chocolates Valor. Para nosotros es todo un placer poder compartir este tiempo con vosotros y que nos deis la oportunidad de daros a conocer mejor la historia de esta empresa. Nuestra pasión por el chocolate y parte de nuestro gran secreto, el cacao. Os invitamos a vivir de primera parte la pasión de viaje de nuestro cacao, a través de la historia de todo el mundo. Así que no esperemos más, deseamos que disfrutéis de este exfiltante viaje. Los de Sarguati bajaron para eso para transmitir sabiduría a los hombres, llevando este recalgo de una planta de cacao que había robado de sus hermanos dioses. Estos no le perdonaron porque consideraban que la bebida que sacaban de esa planta solamente estaba destinada a ellos, por lo que lo despegaron. Antes de irse, el chatcoate le contó a su esposa en un barbero secreto del tesoro de la ciudad. Los dioses se enteraron e intentaron sonsacárselo, y al no confesarlo, la asesinaron. Su sangre fertilizó la tierra donde murió, y por deseo de que el chatcoate naciera un árbol de este cacao, cuyo fruto era amargo como el sufrimiento que había padecido su esposa. Por otro lado, un forastero es un cacao con un buen de sabor, amargo y con matices de ácido y perfumador. Presenta a los más pequeños de color popular. Y finalmente, el tributario es un cacao que se obtiene por el cruce de trío de un forastero. Es un adenso, dedicado al frutado de un poco. Este increíble viaje, que te permitirá descubrir todo lo que se esconde de ellas del placer del chocolate valor. ¡Empezamos! El viaje de chocolate empieza en la selva, en las plantaciones de cacao de África y de América Central, donde seleccionamos las mejores piñas de cacao. Las piñas albergan en su interior las habas de cacao, el ingrediente fundamental de nuestro chocolate, que le proporciona un sabor y un aroma únicos. Esta selección de cacao viaja miles de kilómetros, desde la selva hasta Villajoyosa. En esta hermosa ciudad del corazón del Mediterráneo, se ubica Chocolates Valor, la cuna del chocolate. Este viaje comenzó hace más de un siglo, en 1881. Cuando Valenciano López, conocido como Valor, dio nombre a esta dulce aventura, Chocolates Valor. Una empresa 100% familiar, que ha ido evolucionando con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, hasta llegar más allá de aquella firma artesana y convertirse en la moderna empresa que es hoy en día. Y así salimos de la presentación y entramos a las salas de exposición de todos los materiales y la manera como se hacían, la recreación de la manera de como se hacía el chocolate tradicionalmente. Ahora llegamos a la tienda y en la tienda vemos la amplia variedad de chocolates que fabrica Valor hoy en día. Yo he elegido el puro sin azúcar, que está genial. Terminada nuestra aventura en la fábrica de chocolate, pues ahora nos hemos llegado hasta el casco histórico de la ciudad, popularmente conocida como La Vila. Y bueno, históricamente podemos decir que esta ciudad podría tratarse de Alonis, o Alonis en griego antiguo. Que fue una ciudad antigua de las costas alicantinas, fundada alrededor del siglo V a.C. como colonia de Massalia o Marsella. Actualmente se le suele identificar con Villa Joyosa, aunque todavía hay dudas y se barajan otras posibilidades. Aquí estamos viendo ya lo que serían las murallas de Villa Joyosa, que son un conjunto defensivo que datan del siglo XVI. Y en su origen las murallas encintaban la ciudad con cuatro cubos torreones. Tres de ellos estaban orientados hacia el mediodía y uno al norte. Completaban la escena dos torres que flanqueaban la única puerta de acceso. También había un castillo. Y los restos que quedan de las murallas son la franja noreste con un cubo torreón en la plaza de la Generalitat. Es importante decir que también están localizados y protegidos restos y cimientos en tramos distintos de la ciudad. Ahora nos dirigimos a lo que sería el centro como tal, donde están las famosas casitas de colores. Aquí nos encontramos unos gatitos. Las colonias de gatitos en España están muy controladas. Aquí tenemos algunos. Aquí se ven bastante en esta ciudad. Seguimos viendo las casitas de colores. que son muy características del casco antiguo de Villa Joyosa. Y llegamos a lo que sería el puerto. Junto a la playa de la Villa Joyosa, así como lo ven en el paseo, la avenida del doctor José María Esquerdo Zaragoza, así como la calle Arsenal se sitúa a uno de los lugares más bonitos de toda la villa, que son estas casitas de colores. Y pues estas casitas, como ven, están acompañadas de cafés, restaurantes, bares, lugares para comer, para tapear, para cenar. Es un lugar muy pintoresco y que hace único la costa de la Villa Joyosa. Recordemos que esta era una ciudad pesquera y se cuenta el origen de estas casitas de colores. Este se cree que era porque los pescadores escogían colores diferentes para identificar sus casas, sus hogares, con facilidad desde la costa. Obviamente, esta teoría se adapta muy bien a estas casitas que están frente a la playa, frente al mar, pero, por supuesto, ya no se adapta tanto a ya luego todas las casas que están hacia la parte de adentro. Se dice que las casas que están hacia la parte de adentro, que también tienen colores, también cumplen la regla de los colores característicos de esta ciudad, es porque lo hicieron por imitación, haciendo el casco histórico de Villa Joyosa un lugar bastante, bastante pintoresco. Aquí vemos que además decoran las calles con cintas de colores, flores. Algunas casas están conservadas, otras no tanto, pero todas mantienen ese espíritu colorido que las hace tan únicas, que las hace tan particulares. Vemos cómo hay más decoración en las calles que van hacia la playa, hacia el puerto. Y hoy es un día de semana, por lo que no hay tanta gente, son aproximadamente las 7 de la tarde y pues ya no se ve gente en los restaurantes. Normalmente en los restaurantes la gente viene a las 9. Seguimos recorriendo y llegamos nuevamente a la parte superior del casco histórico para terminar nuestra visita con esta imagen de la cúpula de la catedral de la iglesia y la torre del reloj. Espero que hayan disfrutado el recorrido. No olviden dar like si les gustó, suscribirse, comentar y compartir. Gracias. Gracias.